Te rogué bastante Que no me dejaras Te pedí llorando No te fueras tú Al final te fuiste Dejándome solo Hiriendo en pedazos Este corazón Aparentemente Tú te vas tranquila Pero sé que mientes Por obligación Pero allá en el fondo De tus sentimientos Me estás destruyendo Nuestro gran amor Yo sé que me quieres De eso estoy seguro Y si lo pregúntale A tu corazón No me fue posible Una despedida Mucho menos verte Y decirte adiós Qué vacío tan grande Dejaste en mi vida Lo dejaste todo Sin ver mi dolor Aparentemente Tú te vas tranquila Pero sé que mientes Mientes por obligación Pero allá en el fondo De tus sentimientos Estás destruyendo Nuestro gran amor Yo sé que me quieres De eso estoy seguro Y si lo pregúntale A tu corazón A tu corazón No me fue posible Una despedida Mucho menos verte Y decirte adiós Mucho menos verte Qué vacío tan grande Dejaste en mi vida Lo dejaste todo Sin ver mi dolor Sin ver mi dolor Gracias.